Suscríbete Presentamos, La Buena Semilla Una reflexión para cada día del año La Buena Semilla para hoy se encuentra en 2 Timoteo 4.2 Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta Y en Mateo 28.19 Id y acede discípulos a todas las naciones La reflexión de hoy se titula El Cartel Indicador Un día de mercado, como todos los sábados por la mañana Un hombre estaba en su puesto de literatura cristiana Entre un apicultor y un vendedor de frutas y verduras Su puesto era muy pequeño Una mesa con algunas Biblias y varios ejemplares del Nuevo Testamento La gente pasaba Unos saludaban discretamente y sonreían Otros caminaban rápidamente frente al puesto O incluso miraban hacia otro lado Alguien se acercó y le dijo Señor, usted viene a este lugar con sus libros desde hace 8 años Sin importarle el tiempo que haga Pero no veo que venda mucho ¿Funciona lo que hace? Amigo, ¿usted le preguntaría a un cartel si funciona bien? ¿Cuál es la función de un cartel indicador? Es indicarnos una dirección, ¿no? Pues esa es mi labor aquí Muestro una dirección al mundo que va cada vez más rápido Que va camino a la perdición Este libro es un Nuevo Testamento La segunda parte de la Biblia Las cuatro primeras partes de este Nuevo Testamento Son los cuatro evangelios Cada uno presenta la vida de Cristo ¿Sabe cómo murió Cristo? Sí, fue crucificado Pues mi misión es presentarle a Cristo Su cruz divide a la humanidad en dos grupos Los que creen que Jesús expió sus pecados en la cruz Y los que no creen y están perdidos Porque no quieren aceptar el perdón de Dios Jesús dijo Yo soy el camino y la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí Juan 14, 6 Tome este Nuevo Testamento Y lea el relato de la crucifixión Allí verá que el único justo Murió por nosotros los injustos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!